hola soy aline paz y bueno este fue el cuarto obsequio que di en navidad hice algunos más pero de eso si no tomé vídeo en este hice como un bosque frío y lleno de paz y tranquilidad entonces lo primero que hice fue hacer el cielo aplicando un azul muy tenue y un poco de amarillo un poco de rosa y este espera que secara posteriormente hice las mezclas para los arbolitos empezando por la más clara porque ustedes saben que cuando entre más lejanos sean más claritos son y son azulosos esperé a que se secara por capa de árboles y fue aplicando la siguiente capa con un color más oscuro de los árboles y ya al final que se secó todo puse los las gaviotas y los pajaritos que se ven y bueno pues espero lo disfruten subiré más vídeos solo que no sé cuándo y bueno si tienen alguna idea de qué quieren ver o algo si quieren me pueden dejar un comentario saludos chao 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.